Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar una sencilla y nutritiva ensalada. Ingredientes Diferentes tipos de lechuga y col troceadas con la mano. Dos cucharadas de maíz pasados dos minutos por el microondas o maíz tierno de tarrito. Dos cucharadas de cilantro, aguacate en trozos, un tomate picado en cuadros y una cebolla morada pasada con agua con limón y sal para desamargarla. Para la vinagreta necesitamos aceite de oliva, jugo de limón, especias, sal y pimienta. Mezclamos los ingredientes de la vinagreta. Media tapita de limón, dos o tres cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de especias, salpimentamos. Mezclamos y rectificamos sabor. Mezclamos todos los ingredientes. Por último agregamos la cebolla que ya está escurrida. La vinagreta la agregamos al momento de servir o la colocamos aparte para que cada cual se sirva. Y aquí ya queda lista esta sencilla y nutritiva ensalada. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.